un gusto saludarles amigos en este lunes 26 de agosto el salmo 95 dice cantemos la grandeza del señor cantemos al señor un nuevo canto que le cante al señor toda la tierra cantemos al señor y bendigamos lo proclamemos su amor día tras día su grandeza anunciemos a los pueblos de nación en nación sus maravillas cantemos al señor porque él es grande más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen porque los falsos dioses son apariencia ha sido el señor quien hizo el cielo cantemos la grandeza del señor dice el salmista es decir proclamar con cantos con alegría con una actitud diríamos positiva con una actitud feliz con buen testimonio proclamemos que dios es grande sí porque eso lo debe proclamar dice el salmista toda la tierra anunciarlo a todos los pueblos debemos anunciar a todos esa grandeza de dios y dice algo interesante el salmista en este texto que todos los dioses paganos que ni existen hace esa aclaración todos deben mostrar su reconocimiento a la grandeza de dios todos deben demostrar y sobre todo dice él pues los paganos los que no son pues judíos en ese caso según lo la visión del salmo pero también es una visión para todos nosotros cristianos todos en el seguimiento y en el reconocimiento de la grandeza de dios sobre todo es grande en su poder sí pero sobre todo en su amor su misericordia y su perdón televisión arquidiocesana viviendo la sinodalidad no